Que viva María, la madre de Dios Que viva María, la madre de Dios Que viva la reina, que Dios eligió Que viva María, la madre de Dios Que viva la reina, que Dios eligió Que viva, que viva, que viva María Que viva, que viva, que viva María Claro, y que viva para siempre La madre de Dios, verdad de Dios Que viva María, la madre de Dios Que viva la reina, que Dios consagró Que viva María, la madre de Dios Que viva la reina, que Dios consagró Que viva María, la madre de Dios Que viva la reina, que Dios consagró Que viva María, la madre de Dios Que viva la reina, que Dios eligió Que viva, que viva, que viva María Que viva, que viva, que viva María Y que viva, y que viva para siempre Que viva, que viva la reina, que viva Que viva María, la madre de Dios Que viva María, la madre de Dios La humilde esclava de nuestro Señor Que viva María, la madre de Dios Que viva María, la madre de Dios Que viva la reina, que Dios consagró Que viva María, la madre de Dios Que viva la reina, que Dios eligió Que viva María, la madre de Dios Que viva María, la madre de Dios Que viva la reina, que Dios consagró Que viva, que viva, que viva Que viva María Que viva, que viva, que viva Nuestra Madre Inferno Que viva María, la Madre de Dios Que viva la Reina, que Dios consagró Que viva María, la Madre de Dios Que viva la Reina, que Dios eligió Que viva, que viva, que viva María Que viva, que viva, que viva María Claro Flan рубé Flanробé Flan 눌러 Flan bat